Proyecto Cultivos Urbanos, aprendiendo junto a los maestros. Queridos a Cultivos Urbanos, soy Gloria Aguirre. Hoy vamos a aprender a hacer un compor rico en elementos mayores. Bueno, en este momento estoy pensando en los elementos mayores porque realmente la planta es lo que más necesita. Y pues a ciencia cierta todas las cáscaras y todos los residuos vegetales contienen todos los elementos. Pero hoy estoy buscando los que más nos podrían dar el nitrógeno, el fósforo y el potasio. Que es lo más que una planta comienza a consumir. Entonces, entre esas he elegido el plátano que es uno. Y no quiere decir que solamente el plátano puede tener potasio porque hay muchos más que hay potasio. Pero en este momento voy a elegir el plátano o el banano. También voy a elegir las cáscaras de huevo porque ahí voy a tener el fósforo, que es muy importante. Y el nitrógeno voy a elegir residuos del maíz, se puede también de la arveja, de las habas. Entonces, todas ellas captan con facilidad el nitrógeno del medio ambiente. Entonces, en esas vamos a encontrar un pastel de nitrógeno. Vamos a hacer las capas como siempre hemos hecho las capas. Y acá también podemos trabajar tanto como exibiaos. Si queremos sacar exibiaos, también los podemos sacar en base de este. En los líquidos que van saliendo, que este los podemos utilizar luego como fertilizantes foliares. Pero tenemos que dejar que se descompongan. Entonces, esa es la forma. Yo aquí ya tengo un compost que va en proceso, que todavía tiene algunos palitos. Entonces, todavía tiene algunos palitos. Yo me voy a ayudar de este que ya va en descomposición para descomponer el nuevo que llevo porque este me va a ayudar a descomponer rápido este fresco que voy a colocar. Entonces, colocamos una capa del que ya estaba hecho. Hacemos una capa pequeña. Este que ya va en descomposición. Está bastante avanzado. Y luego comenzamos a picar, a picar todo esto. En este caso, voy a picar el banano tal como está con todo. Voy a picar. Entre más picadito, pequeñito lo haga, se va a descomponer mucho más rápido. Entonces, es importante que las cáscaras y todo lo que utilizamos en esto, es importante picarlo lo más pequeño que podamos. Y para que así se descomponga más rápido. Es importante picarlo lo más pequeño que lo pueda hacer. Para buscar una descomposición más rápida. Bueno, si a esto le damos calor, porque para que se descomponga, es mejor tenerlo en un vino invernadero, un invernadero pequeño, que en este podríamos meter este baldecito en una bolsa y dejarlo en el sol para que se descomponga rápido. Es importante en una bolsa para que si llueve no se me llene de agua, porque tampoco hay que dejarlo en un charcar. Entonces, podríamos hacer eso. Estaríamos hablando entre un mes a tres meses de la descomposición, depende del calor que tenga. Entonces, aquí ya coloco una capa de este banano y con cáscara y todo, que es lo que estoy haciendo. Y ahora voy a colocar otra vez otra capa del compost que ya tengo en descomposición para que me ayude a descomponer rápido este. Pueden colocarle más, sino yo estoy pensando en este momento que tenga bastante nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces, estoy buscando los elementos que más contienen nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces, ya utilizamos el banano que tiene potasio y vamos a utilizar el huevo que tiene fósforo. Además, el huevo no solamente tiene fósforo, tiene calcio, tiene más cosas. O sea, no tiene solamente eso, pero en este momento yo busco eso. Estoy buscando que lo haga rico en nitrógeno, fósforo y potasio. También puedo utilizar estiércoles de gallina, o sea, la gallinaza. Es también muy rico en nitrógeno. Acá las cantidades, depende también de la cantidad de espacio que yo tenga. Pero todos estos residuos que salen de nuestra cocina nos van a servir. Ahora, es importante tener en cuenta que no hagamos un compost con solo cáscara de huevo. Porque estaríamos solo aplicándole el fósforo y calcio. No, es mejor colocar. En este caso, si yo busco nitrógeno, entonces, nitrógeno, fósforo y potasio. Yo voy a buscar como las que tienen nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces, por ejemplo, en este caso, voy a usar un huevo, la cáscara de huevo. Y voy a usar hoja de maíz. El maíz también es un fijador. Hay plantas que se llaman fijadoras de nitrógeno. Como es el maíz, la alveja y las habas, la avena. Hay varios que son fijadores. Entonces, cuando quiero hacer mi compost y necesito esos elementos, entonces es importante buscar eso. Entonces, la avena, la planta de la avena. Y ahí ella va a tener bastante nitrógeno. Entonces, es importante utilizar todos estos. Y por eso, un compost, para que sea rico en todos los nutrientes, debemos aplicar de todo. La cáscara de huevo es mejor, lo más molida posible, porque ella se demora mucho más en descomponer. Entonces, ella incluso unas veces saca el compost y todavía ella no se ha descompuesto bien. Es importante dejarla lo más molido que podamos para que se descomponga. Cuando no queremos que vuela tapeo, lo mejor es hacerlo en seco. Entonces, en ese caso, no aplicamos agua. Pero ahí nos demoramos un poquito más para lograr que esté todo en seco. Entonces, ahí en ese caso, yo debo de utilizar mis hojas así. Así, haberlas puesto a secar primero, como están estas. Entonces, en ese caso, mis hojitas deben de estar así secas. Y estas ya nos va a demorar también menos el compost y las tenemos ya sequitas. Entonces, estas no nos van a dar mal olor. Por ejemplo, estas ya están sequitas. Entonces, yo tengo acá plantas de mazorca que ya está empezando a secar sus hojitas y aproveché eso. También lo tengo que aprovechar en mi huerta toda esa hojita seca. Todo eso que se está formando. Este me sigue para el compost. O también puedo hacer manojos y ponerlos en una cuerda al sol a secar. Ser más fácil, más fácil rasgarlo que cortarlo. Porque ya está, ya es fácil. Mejor con la tijera podemos cortarlo bien. Esto es como un papel, vean. Se deja cortar y ya pues cuando está seco, ahí tenemos nuestra capa. Depende de la cantidad que necesite. Lo puede hacer harto, puede ser poquito. Pero recuerden que se va a demorar en descomponer de uno a tres veces. Tiene ya compost. Buscamos material que es fijador de nitrógeno, como es el de la mazorca. Pueden utilizar también el de las habas, el de la arveja, la avena. Entonces, ese material sirve. Esta es una leche ya en descomposición o como cumis. Una leche que hemos dejado que se fermente. Ya lleva varios días fermentando. Y ahora vamos a ver cómo está porque puede salirnos de en el gas. Acá está. Esta es la leche, ya está en descomposición. Entonces, ya que la destapé, la voy a tratar de batir porque ya se siente un poquito. Ahora sí ya la voy a batir un poquito. Y voy a aplicar un poquito de esta leche. Aquí tendríamos, vean, todos los nutrientes de la leche. Ella, como está fermentada, a lo que la bati, pues se va a ver toda esta espuma. Tiene todos los nutrientes de la leche, calcio, fósforo. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? La leche tiene microorganismos beneficiosos. De ahí que la leche se puede hacer el cumis, el yogur. Uno de los alimentos más ricos y nutritivos realmente es este, el de la leche. Perfecto. Entonces, bueno. Vamos a aplicarle. Este huele a delicioso porque, pues, es leche. Entonces, esto huele rico. Entonces, podemos colocarle otra capita y ya lo dejamos ahí quietico que él se nos vaya descomponiendo. Luego vamos a ver cómo él se va descomponiendo y cómo va quedando. Bueno, señora Gloria, ya nos ha pasado más o menos mes y medio desde que comenzamos a hacer nuestro compost. Cuéntenos cómo nos fue. Bueno, ya tenemos 45 días, mes y medio. Ese ha mantenido, es cerrado, pero también lo hemos obedecido. Entonces, no lo tenemos encharcado, sino humedecido nomás. Vamos a abrir. Perfecto. Esta vasija es totalmente buena, no está rota para que no se les vaya a regar los nutrientes que hay ahí. Ok, perfecto. Y el plástico, precisamente para hacer lo que nos ha comentado de generarle como un efecto invernadero, ¿no? Como más calientico. Sí, más calientico y también que no le vaya a llegar una cantidad de agua, sino la necesaria, que solamente esté húmedo. Entonces, vamos a ver. Acá lo tenemos. Sí, todavía falta algo que se descomponga, todavía encontramos hojitas. Entonces, ya se ve que él está quedando bastante descompuesto. Ahora, esto nos muestra que ya se está convirtiendo casi como en tierra, ¿no? Sí. Sí vemos algunas cosas que todavía le faltan por descomponer, pero ya vemos la mayoría que se convierte en tierra. Sí, ya, vea, todas estas pepitas son el huevo, vea, todavía falta descomponer algo. Perfecto, bueno, este compost se lo podemos aplicar a las materas, ¿no? Sí, acá pues le falta un poquito. Si yo ya lo uso así, está bien, pero puedo llegar a que se me descomponga todavía más. Perfecto. Pero aquí ya hay bastante descompuesto. Ya lo puedo empezar a utilizar porque ya todo esto está seco, ¿sí? Entonces, se puede. Porque el problema es que todavía tuviéramos como lo de plátano que estuviera todavía como verde, como que todavía no ha descompuesto. Ahí sí sería un problema porque nos puede dar como hongos. Entonces, es mejor dejarlo que se nos descomponga bien. Pero aquí ya está sequito, ya lo podemos utilizar. Vamos a dejarlo otro tiempito para que quede más descompuesto. Perfecto. Bueno, pues señora Gloria, muchísimas gracias. Hoy hemos aprendido a hacer un compost pensado en que tenga elementos mayores, nutrientes para sacar elementos mayores. Entonces, pues nada, muchísimas gracias. Sí, estamos buscando que tenga nitrógeno, fósforo y potasio. Eso es lo que estamos buscando. Así es, así es. Bueno, señora Gloria, pues muchísimas gracias por lo que hoy nos ha enseñado. Bueno, sí, vamos a esperar otro tiempito, que puede ser otro mes, para verlo como termine. Bueno, señora Gloria, después de haber hecho nuestro compost, ya han pasado tres meses. Y bueno, veamos los resultados finales ya para aplicar a las plantas. Bueno, pues ahora sí les vamos a mostrar a ver qué sucedió con él, en qué quedó. Ahora, en ocasiones se nos demora un poco más, ¿no? Sí. Hay cosas que se demoran mucho en descomponer. Ya, se volvió tierrita. Ya está totalmente tierra. Vea, queda como si fuera tierra, ¿sí? Ya quedó bien descompuesto. Y vemos que es bastante negro y ya no vemos residuos, ¿no? Sí, ya no se ve los residuos, ya realmente quedó totalmente descompuesto, miren. Entonces, ya, ahora sí ya la planta lo va a poder consumir. Y aquí ya se lo puedo aplicar a mis plantas, miren. Perfecto, o sea, este es un compost rico en nutrientes, tiene principalmente los nutrientes mayores, ¿no? Sí, estamos buscando que no era nitrógeno, fósforo y potasio. Entonces, ya tenemos un fertilizante con nitrógeno, fósforo y potasio. Señora Gloria, pues muchísimas gracias, hemos aprendido, hemos visto este paso a paso y pues ya sabemos cómo hacer un compost bien pensado para que nuestras plantas estén bien nutridas. Bueno, pues sí, esto le va a ayudar mucho al crecimiento de la planta, le va a dar buen color verde a su planta porque está rico en nitrógeno, fósforo y potasio. Recuerden que cultivar en casa es comer fresco y sano. Muchas gracias. 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 Gracias.